bienvenidos amigos aquí a su casita le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí como pueden observar siempre les comparto la vista previa de cómo se encuentra mi sala comedor para después comparar el cambio que podemos darle a nuestros espacios con ciertos cambios en la decoración a veces no podemos hacer cambios grandes pero con poco que nosotros podemos hacer la verdad que le damos una vida y una vista diferente a nuestros espacios el día de hoy les traigo unas ideas para decorar con el color fucsia y el color de la temporada que es el color melón o melocotón así que vamos a ver cómo nos queda esta decoración esperando que sea de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante comenzamos y aquí comenzamos con la decoración de la mesa de comedor voy a estar colocando estos dos caminos de mesa para que resalte así de bonito con el color beige también voy a estar colocando esta bandeja que es de la tienda de target y en el centro voy a estar colocando esta bonita base que lo compré en la tienda de target las flores en color melocotón son de target también y las de color fucsia son de la tienda de amazon y para darle ese toque de melón en esta área voy a colocar esta bonita base con esta flor que son de la tienda de target que son de la tienda de target Quiero aprovechar y enviarles saludos a toda mi gente linda de la Ciudad de México y de Chile que me ven a través de estas dos amigas suscriptoras. Gracias por ver el video. Y aquí en la repisa debajo del espejo de la sala voy a estar colocando tres piñas que aunque no se encuentran realmente en tendencia hoy en día son decoraciones que se las puede utilizar en cualquier momento más que todo para esta temporada de verano. Aquí voy a estar colocando tres piñas que son de la tienda de HomeGood. También voy a estar en esta área colocando este libro de decoración que me gusta mucho pero hoy lo voy a utilizar como una bandeja para colocar este bonito arreglo floral que es de la tienda de HomeGood también. Y aquí en esta persia le quise dar un toque sencillo y diferente. Miren estuve colocando esta bolsa de tela que me la estuvieron obsequiando en una feria que estuve asistiendo en la ciudad de Brooklyn en New York. Miren qué bonito. Bueno a mí me parece bonito la verdad que me gustó darle este cambio. Y lo que les digo amigos con cosas sencillas podemos dar ese toque acogedor a ciertos espacios. Queridos amigos también quería aprovechar para darles las gracias nuevamente por el cariño y por el apoyo que me dan en cada video que yo les comparto. Es la verdad que es difícil mantenerse en esta plataforma ya que ustedes pueden observar que hay de dónde escoger. Hay demasiado contenido hermoso que ustedes pueden mirar unos mejor que otros. Pero yo estoy agradecida cuando deciden ver mis videos. Así que yo les agradezco mucho y también a los que no están suscritos. También que Dios los bendiga y los invito a que formen parte de esta familia. Y aquí miren por estar hablando ya terminé con la decoración. ¿Qué les parece? La verdad que me gustó la decoración de la chimenea en estos bonitos colores. ¡Gracias! 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 Y ya por aquí por el lado de los sofás voy a colocar este bonito cojín en este color fuchsia que es de terciopelo. Recuerden que la información de los forros que utilizo en estos cojines son de la tienda de Amazon. Y aquí en la cajita de descripción les dejo mi tienda de Amazon donde ustedes al hacer clic les envía directamente a todos los enlaces de estos cojines. También quise hacer esta bonita combinación de este fuchsia con el color melocotón. La verdad a mí me gustó y espero que por lo menos les haya motivado a ustedes para decorar sus bellos hogares. Recuerden amigos que estos son solo ideas. No necesariamente tienen que hacerlo de la forma que yo lo hago. Simplemente yo les comparto estas ideas con mucho cariño. ¡Gracias! 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 Y aquí en esta mesa auxiliar voy a colocar esta bonita base de cristal con estas bonitas flores o rosas que la estuve comprando en la tienda de HomeGood. La verdad que a mí me encantan las rosas y las flores si pudiera tenerlas natural las tuviera pero resultan muy caras para tenerlas en casa. Y también voy a colocar esta base que es de la tienda de HomeGood. Y aquí en la mesa de centro voy a colocar esta bonita base de cristal. Esta bonita bandeja que es de la tienda de Target. También le voy a estar agregando este bonito arreglo con esta base que es de la tienda de Target. Y estas bellas flores que hacen una combinación muy bonita que la verdad me quedé encantada con esta combinación de estos dos bellos colores. También le voy a estar agregando esta bonita piña. Queridos amigos con estas imágenes estamos llegando al final de este video. Espero que estas ideas que les he compartido el día de hoy hayan sido de su agrado o por lo menos que los haya motivado. También les agradezco su presencia una vez más aquí. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y los espero hasta un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.